Barraca Central está volviendo. Hace más de 20 años que la anaranjada no se pica por allí. En gran parte de ese tiempo el estadio principal del club se utilizó como cancha de fútbol 5. Ahora un grupo de exjugadores vestidos de dirigentes pretenden hacer volver al club Barraca Central al básquet de primera en la ciudad. Este año vamos a tener todas las instalaciones un poquito más. Nos reinsertamos en la asociación de básquet. No sé si vamos a alcanzar a formar todas las divisiones que nos exigen oficialmente, pero extraoficialmente vamos a estar compitiendo para, si no llegamos este año, el año que viene, ya tener casi todas las divisiones en marcha. Este es un proceso que nos llevará 5 años para tener una base ya firme de jugadores, pero estamos convencidos que lo vamos a poder hacer. Este es un barrio que hay muchos chicos con posibilidad de participar. la escuela número 5, la 67, la escuela de pequeña obra, que son de mucha gente. El primer paso para que Barraca Central siga siendo sinónimo de básquet es la instalación del piso de madera. En un mes estaría concluido. El próximo paso será acompañar a los chicos que sienten la base de la recuperación del club. La propuesta del club es muy linda, muy seria. Realmente estoy muy contento de estar en este proyecto porque lo están encarando con mucha seriedad, con muchas pilas, con muchas ganas. O sea que todos los chicos que se acerquen van a ser bienvenidos y el trabajo va a ser muy bueno, muy lindo. Estamos proponiendo lo que es la escuela de iniciación en básquet para los más pequeños y los más grandes. También darle una rutina de entrenamiento y demás que se puedan desarrollar y ir perfeccionando para que así el club pueda presentar las categorías competitivas en poco tiempo. Esperamos que en un mes, un mes y medio o más tengamos una gran cantidad de chicos como estos que ustedes ven hoy aquí con la camiseta que para nosotros es un, digamos, conmovedor verlos otra vez con una camiseta del club. A partir de ahí tengamos, en este año hay una incorporación de 100 o 120 chicos ya con este club como referencia. El estatuto de la Asociación Vallense de Básquet exige la constitución de tres categorías menores y un plantel de segunda división para que el club pueda reafiliarse. Si ese objetivo no se concreta este año, al menos la intención es recuperar el rol social del club para la barriada. Podemos darle alguna participación al sector de tercera edad sin ninguna duda. Y si nosotros tenemos a los chicos con algún complemento vinculado a lo cultural o a la formación complementaria aquí que se pueda hacer un curso, alguna cosita o un apoyo escolar. Dentro de este club me parece que estamos cumpliendo el rol social para el cual fueron creados y a su vez, digamos, con el objetivo básico de que los chicos tengan un ámbito para crecer, digamos, en las mejores condiciones. Aquellos que quieren sumarse a la apatriada del retorno de Barraca Central no tienen más que acercarse a la entidad de Thompson al 600. Allí podrán sumar su granito de arena para que el club pueda tener su propia luna de Avellaneda.